A las nueve de la mañana, catorce minutos, boletín de deportes con el doctor Hernán Peláez Restrepo. Doctor Peláez, buenos días. Ah, ya me incluyeron en la pauta, muy buenos días. Bueno, lo tenemos porque la noticia del fútbol que ha sacudido los cimientos de la Selección Colombia de hoy, de la Federación, es la renuncia de Luis Bedoya, el presidente. Pues es una renuncia que se sabía desde la semana pasada. Aquí hay dos cosas para aclarar. La semana pasada, un poquito antes, salió, no se sabe si salió o lo sacaron, al contador de la Federación Colombiana de Fútbol, a un señor de apellido Reina. Un contador es la persona que lleva la contabilidad, es el que hace los balances, el que fija las cifras, las mueve. ¿Por qué se fue? Nadie sabe, ninguna explicación. Pero es evidente que si el contador sale ahí enseguida, porque fue practicante enseguida, se conoce a la salida de Luis Bedoya. Luis Bedoya desde el viernes había el rumor de que se iba a ir. El sábado él le pasa una carta muy escueta a sus compañeros de comité ejecutivo, donde les agradece y les invoca razones personales para irse y tal, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa seria. Usted sabe todo el lío, y los oyentes, el lío que hay con la Conmebol. Los grandes escándalos de la FIFA y la plata de las transmisiones de televisión y todo eso. Eso llegó a la Conmebol. Y en la Conmebol repartieron dinero. Unos, como el de Chile, dijo yo sí lo recibí, lo entregué y lo consigné y tal, y está en la Federación, pero como unos personajes, empezando por un señor Marín, que era el hombre del Brasil, y probablemente Eugenio Figueredo, no es que hayan amenazado, sino que han dicho, vamos a colaborarle a la justicia americana. Y obviamente usted sabe que las colaboraciones significan para los Estados Unidos y para los gringos, delaciones. Entonces, no se sabe si ese fue el motivo, como quien dice, Uy, esto me van a enredar. Y sabemos también que el señor Bedoya había conseguido abogados para que lo asesoraran y lo prepararan en la eventualidad de que aparezca su nombre ahí por ahí. Entonces, usted no descarta que esta renuncia esté vinculada con el escándalo de los sobornos en la FIFA. Sí, sí, yo no creo que el señor haya amanecido con gripa y, ¡ay, me dio! Yo no quiero trabajar. No, porque diga, no, es que la selección no le está yendo también a las eliminatorias, entonces, ¿ha llegado el momento, después de tantos años, de dar el paso al costado? No, 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 mire, la experiencia dice que los dirigentes nunca se van, se van primero los técnicos, después los jugadores, y después, de pronto se van ellos. En este caso, el público o el oyente iba a estar, si nos va mal, es contra Pekerman, o contra los jugadores, pero no contra Bedoya. Por eso le digo, eso no tiene nada que ver, pero ya se ha podido quedar esperando, y es más, podría haber salido a decir, mire, yo tengo la solución para apagar este incendio. Ahora, el riesgo que hay es que Pekerman, dependiendo de los resultados, diga también, de los dos próximos resultados, diga, el que me trajo y me contrató fue el señor Bedoya, y yo por un alto de lealtad, si él se va, yo me voy, y no pasó nada. Pues, este podría ser efecto colateral. Ah, usted ve que está viendo mucho cine, efecto colateral. Venga, doctor Pérez, ¿y quién reemplaza a Bedoya? ¿Cómo queda ese juego ahora para los de la federación? Queda encargado, supongo, el vicepresidente, o la segunda, que es Ramón Yesurún, que es el presidente de la I Mayor, que hará encargado, y posteriormente tendrán que convocar una asamblea donde van a participar los 36 equipos, y entonces buscarán elegir o un nuevo comité ejecutivo, o de pronto, es más, de pronto este comité ejecutivo, claro que es que en el fútbol la lealtad y eso es tan raro, un comité ejecutivo serio, hoy estaría diciendo, señores, nosotros también... Nos vamos todos. No, nos retiramos, como hacen, ¿no? Pero ellos tienen un periodo. ¿Cómo? Ellos tienen un periodo. Sí, ellos tienen periodos fijos, pero digo, ellos podrían decir, no, mire, vamos a, para el efecto, para que el fútbol siga marchando bien, damos un paso al costado, si nos quieren reelegir, vamos a estar disponibles, pero nos vamos con nuestro presidente, el señor Bedoya, pero no creo que eso ocurra. De todas maneras, viene, viene, como le digo, una asamblea necesariamente para buscar nuevos nombres, ¿no? Pero, a ver, doctor Peláez, usted que tiene ese gran olfato y tanta trayectoria y experiencia, el señor presidente de la federación que ha declinado el cargo puede decir, no, me salgo, para no hacer daño a la selección ahora que estamos en eliminatorias, lo cual no quiere decir que se salga, porque en efecto está vinculado de mala manera en todo ese escándalo de la FIFA, su olfato, ¿qué le dice? Yo creo que aquí, ajenos al tema son los jugadores de la selección Colombia, los jugadores de Colombia que están en Chile ya, hoy completan todo el grupo, ni les va ni les viene que se vayan al señor Bedoya. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos vínculos claros establecidos de contratos, por primas, por viáticos, o sea, a ellos no les va a afectar eso. ¿Pero no reciben ni un coletazo? No, no, Peckerman, el cuerpo técnico sí, pero los jugadores como tal, no, ni se van a desconcentrar, ni van a estar, pues hay que pesar, no, los jugadores, eso, estamos tranquilos de que están aislados del tema, el cuerpo técnico sí puede estar pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si por decir algo perdemos los dos partidos que vienen, entonces ahí tenemos la oportunidad de decir, mire, nos vamos con el señor Bedoya, puede ser, pero el plantel como tal no creo que tenga ningún problema, seguirá, los jugadores en eso son... Claro, pero si él se quedara y empiezan estas investigaciones a evidenciar que él tiene unas responsabilidades importantes en ese escándalo de los contratos para la transmisión por televisión, él podría decir, eso podría afectar, por supuesto, al equipo, ¿no?, en sus eliminatorias. No, no, no. Entonces él dice, me voy para que eso no pase, pero eso no quiere decir que yo esté realmente vinculado. Eso pasa, es que ese es el problema. Los gringos en sus investigaciones, no es porque usted se va, ya no lo investiga, no, usted se va y venga y colabore, de manera que eso no blinda al personaje que se retire del asunto, no queda blindado, queda vinculado, ellos lo mantienen vinculado. El problema grave es que los señores de televisión, aquellos que perdieron los contratos, Bursaco y compañía, ellos dijeron, nosotros dimos un dinero para repartir entre las pedras, las federaciones afiliadas a la Conmebol. Entonces cada quien, si a mí me dieron el millón y medio de dólares, que creo que era la cifra o algo así, yo puedo demostrar que lo consigné en las cuentas de la federación, en Suiza o en Colombia. Porque acuérdese que todas las federaciones tienen cuentas en Suiza, porque el mecanismo de la FIFA lo maneja así. Pero si, por ejemplo, por decir algo, las platas no están donde deben estar, ahí es donde brinca un contador o un contabilista y empieza a averiguar, y ahí salma el rollo. Bueno, doctor Peláez, y ahora siendo futurología, ¿usted tiene en su bola de cristal alguna idea de quién podría estar sonando para reemplazar a Luis Bedoya en la presidencia? No, no, ellos no aflojan, ellos entre ellos buscan el reemplazante. Pero yo diría que lo más sano sería un externo, una persona que no tenga nada que ver ni con equipos, que le guste el fútbol. Administrador, exacto. Gerente. Sí, pero lo más probable no es que sea Yesurum, doctor Peláez. No, va a quedar encargado Yesurum. ¿Y que después de encargado lo escojan a él? Mmm, ¿qué le dijera yo? Es que lo escogen y usted entra a manejar una casa donde no todo está claro, entonces lo que sí puede pasar, y lo ha pedido inclusive la FIFA hace mucho tiempo, que en Colombia no haya federación de mayor de fútbol, haya una sola rama como es en toda parte. Usted dice que puede suceder que salido Bedoya, si le va mal a la Selección Colombia en los dos partidos que se vienen de eliminatorias, pues el cuerpo técnico diga yo también me haga a un lado. Eso como iniciativa del cuerpo técnico, pero puede haber con la llegada de Bedoya, de Yesurum, a reemplazar a Bedoya temporalmente. Sí, sí. Que existan personas dentro de la federación que quieran que se vaya a Peckerman. No que el cuerpo técnico diga que se retira, sino que además haya gente que quiera cambiar a Peckerman dentro de la federación. Eso siempre pasa, sí. Es más, sin que hubiera pasado la Bedoya, habría gente ya diciendo, hombre, si nos va mal, ¿por qué no cambiamos al técnico? ¿Y usted qué opina? No, yo creo que el técnico si se va, se va invocando eso de la solidaridad. ¿Pero usted cree que Peckerman se debería ir o no? No. ¿Por qué? No, pues porque como muchas voces están saliendo a decir que debería irse, que porque en la Copa América no nos fue tan bien, y que en la eliminatoria nos está yendo Regulimbis. Entonces, ahí viene una pregunta, ¿el que lo reemplace nos va a garantizar ir al Mundial? Y ningún técnico le va a decir a usted, sí. Yo clasifico a Colombia para el Mundial, porque eso es muy subjetivo. No, yo creo que él, mire, yo creo que nosotros llevamos las de perder en Chile, es correcto, pero tenemos la gran oportunidad de ganar en Barranquilla. Y las cuentas son muy claras, si hay 27 puntos para jugar en Barranquilla, Colombia tiene que hacer todo el esfuerzo para tener, no digo lo de pronto a los 27, pero sí estar en 24, 23 puntos y ver qué se consigue por fuera. Pero yo creo que en este momento, el compromiso de Pekerman es atender los dos juegos, con toda seriedad, como lo tiene que hacer el plantel. Yo creo que, por eso le digo, el plantel debe estar ajeno a este asunto. A ellos ni les va ni les viene que se quede Bedoya, o Jessy Brun, cualquiera. Ya después verán en el trato cómo refuerzan sus condiciones económicas. Finalmente, doctor Peláez, ¿le cae bien a la federación ese cambio? Por lo menos la salida de Bedoya, y que se puede hacer ese remunzón. Sí, yo creo que la gente se va desgastando en los puestos, en los cargos, usan una palabra, ya que terminó mi ciclo. Aquí hay unas razones que no se conocen, porque es que eso de razones personales es tan... Ah, pero es que eso puede ser cualquier cosa. Por eso eso puede ser... Sí, uno puede estar enfermo y decir, no, yo me retiro por razones personales. O que quiero pagar más tiempo con mi señora. O no quiero tener visitas a Estados Unidos, ni cosas de esas. Ya conozco Disneylandia, así que no tengo que... O puede ser que incluso ya esté pensando jurídicamente con su abogado en entrar en negociaciones. Es que por eso le digo, yo ya por eso le contaba, mucho antes se supo que Bedoya estaba asesorándose de abogados que me imagino que lo orientan o lo preparan. Y por allá. Y por acá. ¿Por acá? Sí, por acá. Uno es de allá y otro es de por acá. Doctor Pelaez, gracias por estos minutos en la W. Hablé. Gracias a ustedes. Tenerlo en los micrófonos. La salida de Luis Bedoya, noticia del día hoy en el fútbol.